Muy buenas noches, una vez más, y bienvenidos a su programa Reingeniería Mental, Reprograma tu mente y transforma tu vida, iba a decir y transporta tu vida, pero ¿por qué no? Al reprogramar nuestra mente nos estamos transportando a otros lugares. Al escuchar programas diferentes, al leer libros, es viajar y transportarnos, porque podemos estar físicamente en nuestros lugares, pero telemáticamente podemos estar en Dubai, México, Canadá, o a donde nuestra mente nos permita llegar. Bueno, hoy sábado 9 de mayo, antes que todo, vamos a felicitar a todas nuestras hermosas mamás que tenemos esas felicitaciones por adelantado, ya que sabemos mañana es 10 de mayo, en los países latinos, o al menos en México, tenemos lo que es la celebración del Día de las Madres, pero en Estados Unidos le tocó la segunda semana de mayo, por lo cual también se estará festejando a nivel virtual, porque por ahora es lo que tenemos, lo importante es saludarlas. Estamos hoy una noche más en el programa Reingeniería Mental Extra, como yo lo llamo, pues ya saben que de lunes a viernes tenemos el programa Reingeniería Mental Especial, y hoy lo tenemos en Extra Especial, con el tema que ya les vamos a mencionar ahora en unos minutos. Estamos en vivo desde la costa este de los Estados Unidos, y bueno, mi nombre es Dana Morales, y hoy tengo el honor de presentar a una gran mujer que nos estará asistiendo en la parte técnica de preguntas y respuestas, comentarios de parte de nuestra audiencia. Ella es autora, escritora, entrenadora de vida, conferencista, empresaria y terapeuta de RTC, y es Ana Meléndez, lo cual le damos una bienvenida. Ana, pues bienvenida, ¿cómo está el día de hoy? Hola, hola, muy bienvenidos sean todos ustedes a este gran programa que hoy va a estar súper interesante. Reingeniería Mental le abre las puertas de su corazón para informarnos de estos temas que cada día están más importantes para cada uno de ustedes. Así que les invitamos a que sigan compartiendo, sigan dándole like, para saber que ustedes allá al otro lado de este aparato digital está interesado en nuestros temas. Así que sean bienvenidos todos ustedes, esperamos sus preguntas, y la verdad que sean bienvenidos siempre a esta casa de ustedes, Reingeniería Mental. Muchas gracias, Dana. Muchas gracias a Alejandro C. Aguirre y al equipo técnico por todo el apoyo que siempre nos dan. Dios les bendiga, gracias. Bienvenido. Gracias a usted, Ana, por todo el apoyo que nos está dando en todos estos días. De verdad que necesitamos más gente como ella que está aquí para cambiar el pensamiento de los demás. El tema de hoy es Mentes Conflicto. ¿Les suena algo diferente a esto? ¿Les gustaría saber más acerca de dicho tema? Bueno, pues la verdad que hoy, antes de tocar este tema, vamos a darle la presentación de nuestro fundador, quien es él quien va a estar dirigiendo este tema, el señor Alejandro Aguirre, como ya lo mencioné, quien es fundador y presidente de la corporación Alejandro C. Aguirre Corp, para el Desarrollo Humano y Superación Personal, al igual que Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Corp, editorial dedicada a la difusión de libros, e-books y audiolibros de desarrollo personal, liderazgo y motivación. De igual manera, es el presidente y director ejecutivo de la revista neuyorkina bimestal Reingeniería Mental Magazine, que está dirigida a la comunidad en general en los Estados Unidos y orientada a la difusión de información relevante con temas de interés social, teniendo como meta primordial cumplir con las exigencias del mercado y la satisfacción de sus amigos y clientes, por lo que trabaja arduamente para cubrir las expectativas que ofrece, ya que esta plataforma es un gran lugar para promover sus productos o servicios al público. Su misión es contribuir al desarrollo y la transformación de individuos, grupos, organizaciones y con la meta primordial de impactar a todos los participantes, creando una introspectiva y un reto personal que los lleve a alcanzar una vida más feliz y abundante. Él nació en el bello estado de Tlaxcala, México, ha compartido con el mundo sus 30 primeras obras, algunas de ellas, vitaminas mentales para condicionar una mente positiva, respirar es esencial para vivir, amor propio, renovación, huellas de Dios, la fuerza de voluntad, el gran sueño del pequeño Alex, la importancia de la lectura, reingeniería mental en el arte de la escritura, vacío existencial, volumen 1 y 2, y las más recientes, Escuela para Padres 1, 2 y 3. Están disponibles en formato físico, al igual que en audiolibro e e-book. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro fundador, el señor Alejandro Aguirre, quien nos va a hablar más del tema ya antes mencionado, así que pido por favor, lo recibamos con un fuerte aplauso virtual para que nos comparta el tema que nos ha venido, la continuación de los temas que nos ha venido compartiendo desde hace ya tres semanas, muy separado a lo que son los temas que ha venido, el equipo de reingeniería mental ha venido compartiendo los temas que nos han seguido todos ustedes en lo que es Facebook Live o YouTube. Así que bueno, démosle la bienvenida al señor Alejandro Aguirre, muy buenas noches señor Alejandro, bienvenido y apodérese de la pantalla para darnos toda esa información que nos tiene guardada. Sí, claro que sí. Dana, buenas noches. Vamos a subirle un poco de volumen por aquí. Y bueno, gracias a todas las personas que vemos que están conectados aquí a través de este artefacto. Son muchas y ya vemos que están conectados. Gracias a ustedes por tomarse parte de su tiempo para compartir con nosotros en esta bella noche, horas antes en Estados Unidos, de celebrar el Día de las Madres. Quiero agradecer a nuestra autora, escritora, conferencista, empresaria y terapeuta de RTC, Ana Meléndez, que nos acompaña en esta noche también. A nuestra queridísima autora, escritora, conferencista y entrenadora de PNL, Fanny Reyes, que también sabemos que nos está apoyando desde su hogar. Y bueno, a Dana Morales. Dana Morales nos ha apoyado en todos los programas que hemos estado realizando, en las giras también nos ha colaborado y el día de hoy está conduciendo este programa. Antes de seguir, me gustaría mencionarles que los programas que estamos haciendo hoy sábado, como Dana los menciona, son extras. Lo estamos haciendo por la simple razón de que queremos compartir más información con ustedes y sobre todo porque nos los han solicitado. La semana pasada compartimos algunas cartas de ustedes muy bonitas, muy emotivas y sobre todo inspiradoras en las cuales ustedes nos hacen realce de la información que les hemos venido compartiendo a través de estos programas. Hemos venido hablando acerca de temas que tienen que ver con lo que es el cerebro, la mente y con la situación que estamos viviendo actualmente. Y obviamente ustedes han dado cuenta que han sido muy variados, unas temáticas muy extensas y por esa simple razón, quiero pedirles de favor si tienen un lápiz y papel a la mano o inclusive en su blog de notas en su teléfono, tablet o computador, para que tomen algunas notas de los libros que vamos a recomendar, de las metáforas que vamos a usar, algún aforismo que también podamos compartir con ustedes, algún apotegma, parábola, etc. La intención de esta información, además de divulgación de una manera con bases, obviamente muy estrictas porque hemos hecho mucha investigación, es para que ustedes tengan una raíz de dónde partir, como lo estaba compartiendo en unos momentos atrás con nuestra terapeuta Ana Meléndez. Porque queremos que ustedes, después de todo esto, hagan su propia investigación y sobre todo definan sus propias conclusiones. Hemos venido hablando del tema, la mente dividida del doctor John Sarno. Ese es el primer libro que hemos venido tocando y que comparto con ustedes con mucho amor. Entonces, en ese libro está basado este programa y lo que hemos venido tocando en somatoforme y la psicosomatosis y higienización mental. Vamos a hacer un breve preámbulo con una carta escrita desde el mundo espiritual a través de uno de los libros de Chico Javier y obviamente por su autor intelectual espiritual, André Luis. En este momento me dispongo a abrir esta carta y le voy a pedir a Dana que tan pronto tengamos algunos mensajes por ahí en concreto. Vamos a hacer un espacio, así que les pido que si tienen preguntas o algún comentario, con gusto lo hagan, ya que tenemos aquí también a Dana Morales y a nuestra terapeuta que van a estar apoyándonos. Así que les pido que por favor vayan haciendo sus preguntas si al final tienen algunas. Entonces vamos a compartir una carta aquí y les pido también de favor que dispongan un poco más de tiempo ya que la temática es extensa para que ustedes vayan también llevándose no solamente un mensaje, sino muchas fuentes de información para que ustedes puedan compartir con sus seres queridos. El tema es mentis conflicto, como Dana lo acabó de decir. Similia similibus curentur, del latín, que quiere decir lo similar es tratado por lo semejante y lo mismo que ha provocado el mal lo cura. Pero mentis conflicto quiere decir conflicto mental. En la obra espiritual psicografiada por Francisco Chico Javier, Obreros de la vida eterna, André Luis nos comparte un mensaje muy interesante que tiene que ver obviamente con lo que es cuerpo, mente y espíritu. Nos narra lo siguiente, Pero observó, especialmente en la actualidad, otra faceta de ese tema. Antes de mi vuelta al plano espiritual, hambriento de nuevas informaciones referentes al psiquismo de la personalidad humana, examiné, atento, la doctrina de Freud. Impresionado con las variaciones psicológicas de los carácteres juveniles bajo mi observación directa y apasionado por la solución de los profundos enigmas que envuelven a la criatura terrestre. Encontré en el psicoanálisis un mundo nuevo. Sin embargo, por más que yo estudiase la prodigiosa colección de los efectos, jamás alcancé la tranquilidad completa en la investigación de las causas, en el círculo de los fenómenos en examen. Discípulo espontáneo y distante del eminente profesor Friburgo, solamente aquí pude reconocer los hilos que le faltan al sistema explicativo de los orígenes de psicosis y desequilibrios diversos. Los complejos de inferioridad, la represión, la líbido, las inmersiones del subconsciente no constituyen factores adquiridos en el corto espacio de una existencia terrestre y sí, característicos de la responsabilidad proveniente de las experiencias pasadas. En este conversatorio que tiene André Luis, él estuvo viajando, obviamente, a una esfera espiritual y conversando con uno de sus maestros, él nos comparte este mensaje. El subconsciente es de hecho el almacén dilatado de nuestros recuerdos y la reserva de las emociones y deseos, impulsos y tendencias que no se proyectaron en las realizaciones inmediatas. No obstante, se extiende mucho más allá de la zona límite de tiempo en que se mueve un cuerpo físico. Representa la estratificación de todas las luchas con las adquisiciones mentales y emotivas que les fueron consecuentes después de la utilización de varios cuerpos, es decir, de varias existencias, pues faltan a las teorías de Sigmund Freud y sus sucesores la noción de los principios de la reencarnación y el conocimiento de la verdadera localización de los disturbios nerviosos, cuyo inicio es muy raro que se verifique en el campo biológico normal, sino en el cuerpo periespiritual preexistente, portador de serias perturbaciones congénitas en virtud de las deficiencias de la naturaleza moral cultivadas con desvarío apego por el reencarnante en las existencias transcurridas, la psicosis del sexo como lo mencionamos en el programa anterior, las tendencias innatas a la delincuencia también estudiadas por Lombroso, los deseos extravagantes, la excentricidad, muchas veces lamentable y peligrosa, representan modalidades del patrimonio espiritual en los enfermos, patrimonio que resurge de muy lejos en virtud de la ignorancia o del posicionamiento voluntario de la personalidad en círculos inarmónicos. Entonces, nos dice que se estableció entre nosotros una pausa que aproveché atentamente organizando mis pensamientos sobre el asunto, considerando los argumentos constructivos que el asistente había enumerado en beneficio de mi propia iluminación. Aquí nos dice André Luis que en esa colectividad de información en el mundo espiritual, ellos saben muy bien que los médicos terrestres o los médicos que hay en la Tierra conocen ciertos padecimientos, trastornos, enfermedades ocasionados por la psique, pero que hay algunos padecimientos de origen moral y espiritual que ningún médico terrestre puede sanar. Entonces, siguiendo con esto, también nos afirma André Luis en el mismo libro algo acerca que tiene que ver con las semilias semilius curentur y nos dice, también nos afirma, Jerónimo conversaba con algunos colegas mientras la mayoría de los compañeros encarnados en obediencia a la tradición lanzaban la clásica palada de tierra sobre el ataúd. Impresionado con los sollozos que había un sepulcro próximo, me acerqué a observar a quien los emitía. Sentada sobre la tierra, narra André Luis, una infeliz mujer desencarnada, aparentando unos treinta y poco años, tenía una cabeza en las manos quejándose en un tono conmovedor. Compadecido, le toqué la espalda y le pregunté, ¿qué le pasa, hermana? ¿Qué me pasa? gritó ella, fijando en mí unos grandes ojos de loca. No lo sabe usted, le dice. Oh, usted me llama hermana. ¿Quién sabe si puedo hacer algo para que mi conciencia vuelva en sí misma? Si es posible, ayúdeme por piedad. No sé diferenciar lo real de la ilusión. Me llevaron a un hospital y entré en esta pesadilla que usted está viendo. Intentaba levantarse, nos dice André Luis, en balde e imploraba, extendiéndome las manos. Señor, necesito volver. Lléveme a casa, por favor. Necesito volver a mi esposo y a mi hijito. Si esta pesadilla se prolonga, soy capaz de morir. Despiérteme, despiérteme, le suplicaba. Pobre criatura, dice André Luis. Exclamé sin curiosidad ante la compasión que el triste cuadro provocaba. Y dice, ignora que su cuerpo volvió al lecho de cenizas. No podrá ser útil al esposo y al hijito en semejantes condiciones de desesperación. Me miró angustiada como si quisiese deshacerse de un ataque de rebeldía inútil, pero antes de que explotase en rugidos de dolor dije, ¿Ya rezó, amiga mía? ¿Se acordó de la divina providencia? Quiero un médico rápido. Solo oigo a sacerdotes, gritó irritada. No puedo morir. Despiérteme, despiérteme. Y entonces André Luis le explica, Jesús es nuestro médico infalible. Y volví a decir, y la oración es como un remedio providencial para el que la asista y la cure. La infeliz parecía distanciada de cualquier noción de espiritualidad, intentando agarrarme con las manos llenas de manchas extrañas, aunque no me alcanzase, ella gritó, llamen a mi marido, no soporto más, me estoy pudriendo, oh, ¿quién me despertará? Y, para concretar, de la furia afligida pasó al llanto humilde, hiriendo mi sensibilidad, dice André Luis. Comprendí entonces que la desventurada sentía todos los fenómenos de la descomposición cadavérica y examinándola detenidamente, reparé que un hilo singular sin la luz plateada que caracterizaba al de Dimas pendía de su cabeza, penetrando suelo adentro. Iba a aconsejarle de nuevo, recordándole los recursos sublimes de la oración, cuando se acercó a mí, un trabajador de nuestro plano, informándome con espontaneidad y bondad. Amigo mío, no se preocupe, la advertencia no sonó bien en mis oídos. ¿Cómo no preocuparme delante de la infortunada mujer que desea ser esposa y madre? ¿Cómo no intentar arrancar de la peligrosa ilusión en la cual se encontraba? ¿No sería justo consolarla, esclarecerla? ¿No contuve la serie de preguntas que aforaban de mi mente a la boca? Lejos de perturbarse el interpelado, me respondió tranquilamente, comprendo su extrañeza, debe ser la primera vez que frecuenta un cementerio como este, le falta experiencia, en cuanto a mí, ocupo el puesto de asistencia espiritual en esta necrópolis, y entonces, desarmado por la serenidad del interlocutor, me calmé y volví a mi primera actitud, dice André Luis. Reconocí que el local, a pesar de estar repleto de entidades y vagabundas, no estaba desprovisto de servidores del bien. Somos solo cuatro compañeros, prosiguió la entidad, y es cierto, no podemos atender a todas las necesidades del servicio, pero creo que velamos por la solución de todos los problemas fundamentales. A pesar de nuestro cuidado, no podemos todavía olvidar del imperativo del sufrimiento benéfico para todos aquellos que vienen hasta aquí, después de un liberado desprecio por los sublimes patrimonios de la vida humana. Alcancé el sentido oculto de esas explicaciones, dice André Luis. El cooperador quería decir naturalmente que la presencia allí de malhechores y ociosos desencarnados se justificaba en base al gran número de ociosos y malhechores que se apartan diariamente de la corteza de la tierra. Y entonces dijo era la semilia similibus curentur en diariamente, dice, en acción, la semilia similibus curentur en acción, cumpliendo los dictámenes de la ley del progreso, castigándose y flagelándose mutuamente, alcanzarían desviados la noción del verdadero camino, salvador. ¿Por qué compartir este fragmento de este maravilloso libro? ¿Qué nos dice André Luis Aquín? Que el poder de nuestra mente y todas las cosas que hagamos en la tierra en esta existencia y las que hemos venido haciendo en las anteriores tiene una reacción y esa reacción tiene que ver con lo que fuimos, con lo que somos y con lo que seremos, tanto físicamente como a nivel espiritual. En el transcurso de estos días, amigos, hemos venido hablando del síndrome de miocitis tensional. La estructura de la mente emocional que es nuestra psique es muy básica. Sigmund Freud desarrolló el concepto del inconsciente y el de represión de las emociones del inconsciente. El doctor John Sarno afirma que los trastornos físicos psicogénitos, es decir, o psicogénicos, los trastornos inducidos por las emociones se desarrollan a causa de los sentimientos reprimidos. Sin embargo, después de hacer varios estudios, se dio cuenta que los complejos de síntomas eran el resultado de un proceso que había comenzado en lo que los psicólogos llaman el inconsciente. Esa parte del mundo emocional de la cual no tenemos conciencia y que los síntomas físicos eran una reacción ante los sentimientos conscientes. Entonces, abriendo ya el tema, dejando este preámbulo atrás, el doctor John Sarno en este maravilloso libro nos dice que la mente está dividida en tres. Es interesante. ¿Cuáles son esos tres estados de la mente? Que ya lo mencionó André Luis en el libro que mencionamos anteriormente de evolución en dos mundos. ¿Cuáles son esos tres estados de la mente? Interesantemente, nos dice que la ira inconsciente y los sentimientos insoportables o los culpables ocultos se encuentran allí. Y, como lo mencionamos en el programa anterior, está la mente consciente, conocida como objetiva y que es inductiva y deductiva. también está la mente inconsciente que es la interna, la irracional y la emocional, pero también tenemos el subconsciente, amigos. El subconsciente es la parte subjetiva y es la deductiva y obviamente es el asiento de la percepción, la cognición y la producción del lenguaje, la comprensión, la razón, el juicio, las habilidades físicas e instrumentales y es la fuente de la creatividad. La mente consciente como nos afirma el doctor Sarno es perfectamente capaz de lidiar con las presiones de la vida diaria. Son las reacciones internas a estas presiones las que dan lugar a la ira acumulada y a la amenaza que esa ira irrompa en nuestra conciencia. Esa amenaza es la que requerirá un trastorno físico como distracción. La ira en el inconsciente es percibida por éste como peligrosa y amenazadora y de ahí la reacción excesiva en forma de dolor y otros síntomas físicos. La mente inconsciente es totalmente, dice, no es totalmente negativa como se presentó en las características que mencionamos brevemente hace unos momentos y en el programa anterior. Y la mente subconsciente, como la acabé de explicar, esta tercera mente es el asiento de la percepción, se encarga de la cognición y la producción del lenguaje y obviamente es la fuente de la creatividad. Entonces, me gustaría compartirles aquí que estos tres estados de la mente nos los afirma el doctor John Sarno en este libro La Mente Dividida. Entonces, aquí voy a hacer un breve paréntesis para permitirme aquí con nuestras conductoras, Ana Meléndez y Dana Morales, si tienen algún comentario o algún saludo o pregunta. Adelante, por favor, Ana. Hola, muy buenas noches, señor Alejandro. Sí, tenemos ya saludos, obviamente, tenemos gente que nos está saludando desde Chicago, Colombia, California, todos nos están deseando buenas noches, saludos, saludos, y voy a pasar ahora el micrófono a nuestra querida Ana, por si ella tiene alguna pregunta o algún comentario por su parte en Facebook. Ana. Hola, hola, muy buenas noches a todos, una vez más, gracias por conectarse, solamente saludos y agradecerle a todos, a María Auxiliadora Mesa por conectarse, tenemos también a David Salazar por conectarse, Anita Guerrero, gracias, gracias infinitas por estar ahí en este gran tema poderoso y no quiero cortar mucho ahorita solamente esto, acuérdense que estamos en este gran tema Mentis Conflicto, así que sigan conectándose y dando like porque es un tema muy interesante, gracias. Muchísimas gracias, Ana, pues invitamos a todos nuestros seguidores, por favor, empiecen a hacer sus preguntas, sabemos que es muy prematuro el tema ahorita, pero a medida que va avanzando, vayan formulando sus preguntas para que de esta forma podamos contestarles, pues una vez, gracias, compartan, denos corazones como siempre lo compartimos, es un tema con alto contenido que nos puede ayudar en este momento y en adelante de nuestras vidas, así que le damos el micrófono una vez más al señor Alejandro. Muchas gracias, Ana Meléndez y Dana Morales, y sí, claro que sí, gracias a todos ustedes que nos están sintonizando, agradecemos su tiempo y sus comentarios y obviamente preguntas si tienen alguna, con gusto se las responderemos en unos instantes. Vamos a pasar entonces a lo que es la represión de la ira inconsciente. Tal vez ustedes se preguntarán, las personas que se están conectando apenas o las personas que no han visto los programas anteriores, ¿de qué trata este tema? Bueno, hemos venido hablando del poder de la mente, lo que ocasiona nuestra mente o nuestra psique en lo que es la parte material o la materia y hemos venido hablando de temas diversos que ustedes pueden encontrar en YouTube. Si pueden seguirnos en YouTube, Alejandro C. Aguirre, ahí van a encontrar los programas que hemos venido transmitiendo de lunes a viernes con nuestras panelistas que aquí tenemos a dos que están acompañándonos, Dana Morales y Ana Meléndez y también el señor Armando Bernal Erika Gabriela Rivera, Cintia Luna y Fanny Reyes quienes nos comparten de lunes a viernes temas muy valiosos también y muy profundos. Así que síganos en YouTube, amigos, y el tema de hoy tiene que ver con el conflicto mental. Entonces vamos a pasar a lo que es la represión de la ira inconsciente. ¿Por qué la represión de la ira inconsciente? El eminente psicoanalista Willard Galen escribió en 1984 un libro muy importante titulado The Wraith Within. Repito una vez más The Wraith Within que en español quiere decir la ira interior que trata de un erudito y lucido tratado sobre las causas y los efectos de la ira y la rabia en la era moderna. El doctor Gailin deja claro que el control de la ira es un hecho de la vida diaria y por lo tanto un problema psicosocial. El trabajo del doctor Sarno consiste en el tratamiento de los trastornos dolorosos que son el resultado directo de la ira rabia reprimida en el inconsciente y anulada consciente y si bien la ira contenida y consciente desempeña un papel en la génesis del síndrome de meositis tensional que hemos venido hablando de que es el síndrome de meositis tensional es un trastorno en la cual el cerebro a través de nuestra psique a manera de autoprotección diseña una estrategia para manifestarse en nuestro cuerpo ciertos tipos de padecimientos por falta de oxigenación y obviamente de lo que es irrigación sanguínea. Entonces el doctor Sarno nos dice que lo que es la ira contenida y inconsciente o inconsciente desempeña un papel en la génesis de este síndrome y es mucho menos importante que la generada en el inconsciente a raíz de y nos da tres puntos el primero un conflicto interno anótenlo un conflicto interno y esto tiene que ver con el superego y el I que ya lo explicamos pero lo voy a mencionar más adelante ahí está el conflicto mental el estrés y las tensiones de la vida y la ira residual proveniente de la infancia o la niñez nuestros psicólogos dice el doctor Sarno encuentran repetidas evidencias de tristeza y de ira reprimidas así como un miedo inconsciente de estos sentimientos todos sufrimos algún tipo de presión aunque es positivo ser consciente de esta ira es igualmente importante examinar lo que es la génesis o los orígenes entonces aquí vamos a hablar de la la evitación si quieren anótenlo la evitación así se maneja en psiquiatría la evitación y nos dice que el síntoma como maniobra de distracción ¿por qué? Stanley Cohen un psicoanalista de la Universidad de Columbia y escritor sugirió que el objetivo del dolor es desviar la tensión de las emociones amenazadoras y atemorizadoras y evitar una expresión esto es crucial para entender la relación entre las emociones y los síntomas físicos las emociones de los síntomas físicos más adelante hablaré de la importancia del conocimiento para eliminar estos síntomas como el inconsciente es a menudo ilógico e irracional puede reaccionar automáticamente al verse enfrentado a sentimientos perturbadores la mayoría de las personas ante la elección de enfrentarse a sentimientos difíciles o experimentar un intenso dolor físico elegiría lidiar con estos sentimientos personalmente les he compartido en los dos programas anteriores lo que es la asiática que me pasó a mí el dolor intenso que tenía de la asiática y que al leer estos libros del doctor Sarno como lo voy a reafirmar más adelante pude corregir esto que tenía entonces esa sería una decisión lógica nos dice el doctor Sarno pero la forma en que se está organizando el sistema emocional humano es la que dicta cómo va a reaccionar y en el nivel inconsciente esta decisión es a menudo ilógica si el cerebro sigue evolucionando que sabemos que el cerebro está evolucionando todo el tiempo y que esto va a llevar miles de años es posible que el inconsciente sea más racional esa es la esperanza que tiene el doctor Sarno y otros neurocientíficos o psicólogos y psiquiatras pero él dice también que por el momento la mente inconsciente está muy influenciada por las reacciones ilógicas e infantiles porque estamos hablando del inconsciente porque estamos hablando del consciente y el subconsciente lo estamos dejando a un lado por ese conflicto que hay en esta parte donde el superego porque trabaja en los dos niveles entra en conflicto con el iris entonces para comprender el fenómeno de la evitación en el SMT o síndrome de meositis tensional uno debe tener siempre en mente las enormes diferencias que existen entre la mente consciente y el inconsciente el inconsciente está aterrorizado por la ira y la rabia y reacciona intentando reprimirlas y empleando síntomas físicos para que le ayuden a esa represión en el momento que estamos viviendo nos damos cuenta de que hay muchas personas que están desarrollando cierto tipo de trastornos mentales por lo que está pasando ¿por qué? porque obviamente muchos de ellos nos han informado no han adiestrado su mente no han investigado más que todo en qué consiste el proceso de lo que es la mente cómo funciona y obviamente nuestro cerebro porque si nosotros indagamos y buscamos información nos podemos dar cuenta que el subconsciente trabaja en base a repetición y que lo que nosotros estamos mirando allá afuera para no ser tan extensos es una programación que nos están lanzando y si nosotros la recibimos conscientemente nuestro entorno nuestra percepción que tenemos de la vida puede cambiar entonces es importante informarnos ¿por qué? porque no solamente tiene que haber lo que está sucediendo ahora en el mundo no usted puede desarrollar ciertos síntomas de cualquier enfermedad como se llame porque lo hemos visto ya en artículos hechos y compartidos aquí como el de la mente contraataca que obviamente está en uno de los programas que compartimos anteriormente de la psicosomatosis que le sugiero que lo busquen en YouTube entonces uno de los biógrafos de Freud Peter Gay comparó el inconsciente con una prisión de máxima seguridad en la que los peores criminales los indeseables y los inaceptables son encerrados bajo llave y detrás de pesados barrotes en otras palabras son reprimidos si estos sentimientos son reprimidos se preguntará usted ¿qué necesidad hay de una maniobra de distracción? porque el cerebro con la mente o a través del cerebro la mente tiene que crear una maniobra de distracción para evitar que nuestro cuerpo se manifieste en ciertas psicopatologías aquí nace una pregunta entonces el doctor Sarno nos dice que la analogía de la prisión lo explica muy bien los sentimientos reprimidos al igual que los criminales se van a intentar escapar a pesar de la fuerza de la represión poderosas emociones como la ira o la rabia van a luchar por acceder a la conciencia van a luchar para acceder a la conciencia a eso el doctor Sarno lo llama el impulso hacia la conciencia el filósofo y psicoanalista de la universidad de Yale Jonathan Lear se refiere a ese impulso como un anhelo de expresión y un deseo de una unificación consciente del pensamiento y del sentimiento y es algo muy interesante en más allá del principio del placer Freud escribió el inconsciente no tiene otra fíjense bien el inconsciente no tiene otra misión que la de abrirse paso a través de las barreras que lo aprisionan e irrumpir en la conciencia o disipar su energía mediante alguna acción real y aquí nos afirma algo muy interesante el doctor Sarno la experiencia terapéutica confirma esta idea cuando los pacientes toman conciencia de la presencia de la ira o de algún sentimiento insoportable estos sentimientos cesan en su lucha por acceder a la conciencia hay que crear conciencia para que estos sentimientos no irrumpan en la conciencia al eliminar esa amenaza se acaba con la necesidad de la distracción física y el dolor desaparece hay muchas empresas ustedes saben ahora más que estamos confinados en nuestros hogares hay muchas compañías y sobre todo uno al utilizar el ordenador el computador las tablets los teléfonos móviles hacer uso excesivo de eso obviamente provoca que obviamente nosotros en nuestro cuerpo algunos que digamos padecemos de diferentes trastornos fisiológicos por ejemplo en el caso mío la hipergrafía se me da mucho escribir mucho pero a veces también eso nos provoca ciertos síntomas en nuestro cuerpo entonces eso provoca lesiones por estrés repetitivo que en inglés se le llama leer millones de estadounidenses sobre todo las mujeres padecen una dolorosa enfermedad de causa desconocida que se llama fibromialgia que ya hemos venido hablando de ella a pesar de que han surgido gigantescas empresas médicas para diagnosticar y tratar estas dolencias la plaga continúa hemos hablado del síndrome del túnel carpiano también que se da en las manos entre otros obviamente padecimientos más pero el superego el ego y el id como lo mencioné anteriormente Freud los menciona en lo que es la mente emocional que esos son los tres componentes ya lo hemos dicho y también los psicólogos transaccionales se refieren a estos tres componentes número uno como el padre el superego el adulto el ego y obviamente el niño es el id así lo relacionan pero las enseñanzas del doctor Sarno aplican mejor obviamente la segunda terminología el padre el adulto y el niño lo que también hace énfasis Scott Peck en su libro The Road Less Travel y también obviamente John Bracho en su libro Homecoming o Volviendo a Casa y nos dice el doctor Sarno fíjense que interesante amigos el padre es la parte de la mente que nos dice lo que está bien y que es lo que está mal el superego cómo debemos comportarnos y cómo debemos actuar ética y moralmente este padre reside tanto en la mente consciente como en la inconsciente habita en las dos zonas digámoslo así y desempeña un papel fundamental en los trastornos psicogénicos fíjense lo que dice acá el padre es sinónimo de conciencia moral es lo que nos hace perfeccionistas y nos convierte en lo que yo llamo buenistas un buenista siente la compulsión por agradar a lo mejor ustedes conozcan alguna persona que es buenista si no es que usted lo es entonces un buenista siente la compulsión por agradar por ser una buena persona por ser amable evita la confrontación es un pacificador siempre está alerta para ver si puede ayudar a alguien incluso si eso implica algún sacrificio el buenista siente una gran necesidad de gustar aunada al miedo de o no gustar es decir al miedo del rechazo y obviamente nos habla también de que el perfeccionista para aquellos que somos un poco perfeccionistas que buscamos siempre hacer las cosas mejor aquí hay un mensaje dice que el perfeccionista es trabajador meticuloso responsable una persona ambiciosa que persigue el éxito y que tiene tendencia a preocuparse demasiado por todo y el ultra perfeccionista no se contenta con solo salir en un campo de actividad y está y está siempre en busca compulsivamente de nuevos desafíos se preguntará pero que tiene que ver con ser buenista perfeccionista y ultra perfeccionista ah bueno lo vamos a ver más adelante el adulto opera en la esfera inconsciente como la inconsciente como lo dije es el mediador el ejecutivo el capitán de la nave estamos hablando del eco opera también en los dos niveles su papel consiste en hacer funciones en un óptimo nivel y en proteger los peligros tanto externos como internos nos protege el adulto inconsciente puede reaccionar de forma automática ante ciertas situaciones amigos de ahí es que sus decisiones no sean siempre lógicas o racionales desde un punto de vista consciente y por último está el niño ahí hablamos del niño interno es la parte de la mente que no reconocemos pero que desempeña un papel crucial en nuestra vida diaria todo es inconsciente desde luego o nos sentiríamos continuamente avergonzados al igual que un niño real así lo pone esta parte busca el placer tiene tendencia del ensimismamiento es dependiente y responsable esa parte obviamente encantadora de la mente a menuda ilógica e irracional pero a diferencia del niño esta parte está continuamente enfadada oíganlo bien esta parte es decir el id o el niño está constantemente enfadada es muy pero muy poderosa amigos muy poderosa está continuamente en conflicto con el padre está continuamente en una polarización con el padre una lucha de gran importancia para los trastornos psicosomáticos es decir originados por nuestra psique vamos a hacer otra breve pausa y vamos a pasar con nuestra terapeuta Ana Meléndez ahora vamos a dejar que ya abra el micrófono primero para ver si tiene algún comentario pregunta o alguna aportación adelante Ana Meléndez muy buenas noches a todos una vez más gracias a todos por conectarse de verdad saludos a toda la gente que está ahí Inés Ledo Salazar que se conectó José Núñez y la verdad que está muy interesante este tema me encanta del inconsciente y consciente y la otra parte de nuestra inconsciencia de verdad que está maravilloso tu señor Alejandro gracias por enseñarnos este gran tema y yo estoy de verdad muy emocionada en empaparme más de esta información y solo se le queda decir a toda esa gente que está conectada que por favor sigan compartiendo sigan dándole like este es un día de reingeniería mental extra como nos comparte Dana siempre ese mensaje y agradecerle siempre a ustedes por apoyarnos que maravilloso tenerlos a ustedes ahí dándonos ese like apoyándonos porque eso es una información poderosa gracias gracias y le cedo el micrófono a Dana Morales muchísimas gracias Ana pues es un honor estar aquí la verdad que seguimos invitando a nuestros a nuestra audiencia que por favor hagan sus preguntas ya el tema ha ido avanzando ya hay mucha información de que de cómo podemos empezar a generar nuestras preguntas así que les invitamos una vez más háganos sus preguntas les pedimos que por favor compartan estamos en este programa reingeniería especial o extra especial bueno vamos a dejar a que el señor Alejandro Aguirre nos siga compartiendo la información que hay mientras nuestra audiencia empieza a formular sus preguntas señor Alejandro el micrófono es suyo bueno una vez más gracias Ana y Dana muchas gracias por estar ahí y compartir y vamos a seguir entonces con este tema interesante porque aquí vamos a hallar lo que es la raíz de todo lo que tiene que ver con la psicosomatosis y obviamente cómo podemos nosotros trabajar en ello ahora vamos a pasar a lo que es la presión y la rabia en el inconsciente de acuerdo al doctor Sarno la rabia en el inconsciente tiene tres fuentes potenciales la primera aquello que puede haber sido generado en la infancia y que nunca se ha disipado ahí entran lo que son los traumas psíquicos y fisiológicos el segundo aquello que es producto de una presión autoimpuesta como le ocurre a la gente voluntariosa ahí entran los perfeccionistas o entramos los perfeccionistas o los buenistas y me elijo como ejemplo porque ahora entiendo más cosas que no sabía antes y el número tres aquello que constituye una reacción ante las presiones concretas de la vida diaria esos son los tres componentes y entonces los depósitos de rabia no solo se hacen durante la infancia amigos no solamente durante la infancia sino a lo largo de toda nuestra vida como nunca se realizan reintegros oíganlo bien como nunca se realizan reintegros recuerden que cuando tenemos un trauma desde nuestra infancia nos despersonalizamos y empezamos a utilizar una máscara como decía John un arquetipo para encubrir nuestra verdad porque no queremos que el mundo sepa lo que fuimos lo que nos pasó y es como nos protegemos a nosotros mismos entonces nos dice el doctor Sarno que como nunca se realizaron reintegros la rabia que hay en la cuenta se va acumulando así como las moneditas o los billetes que vamos poniendo en lo que es la alcancía entonces nos dice así la rabia se convierte en ira la rabia se convierte en ira y cuando alcanza un nivel crítico y amenaza en rompir en la conciencia como dicen por ahí hay un buen adagio popular que dicen que la gota que derramó el vaso la emoción que derramó lo que es el caudal de emociones así sucede igual en la parte de la psique el cerebro crea el dolor o algún síntoma físico como una maniobra de distracción repito nuestro cerebro crea el dolor o algún otro síntoma físico como una maniobra de distracción para evitar una violenta explosión emocional y dónde se realiza todo esto nos preguntaremos y entonces nos vamos al sistema nervioso autónomo la fisiología del SMT comienza en el cerebro en el cerebro las emociones reprimidas como la ansiedad y la ira ponen en marcha un proceso en el que el sistema nervioso autónomo provoca la reducción del flujo sanguíneo en ciertos músculos nervios tendones o ligamentos produciendo dolor y otras disfunciones en esos tejidos el sistema nervioso autónomo es un sistema del cerebro cuya responsabilidad es controlar todas las funciones involuntarias del cuerpo este sistema determina número uno la velocidad a la que late nuestro corazón cuánto ácido segrega el estómago para realizar la digestión el ritmo de la respiración y muchos otros procesos fisiológicos que mantienen el funcionamiento óptimo de nuestro cuerpo tanto en nuestra vida diaria como en situaciones de emergencias entonces sabemos que el síndrome de miocitis tensional o mejor conocido como SMT es psicosomático psicogénico y es un trastorno en el que los síntomas incluyen alteraciones físicas en los tejidos como ya lo dije en contraposición a histérico psicogénico un trastorno en que no hay ningún cambio fisiológico en los tejidos periféricos pero donde existe un dolor muy real debido a la estimulación de los correspondientes núcleos de neuronas en nuestro cerebro el doctor Sarno nos hace una afirmación de los trastornos psicosomáticos y nos dice que tienen origen en el conflicto aquí nace el tema del día de hoy nacen en el conflicto primigenio entre nuestras dos mentes la consciente y inconsciente entre el id y el ego y el superego entre la antigua mente paleomamífera y la moderna la mente neomamífera así como se le denomina en la actualidad cada una de ellas reacciona de la única forma que sabe frente a las presiones de la vida cotidiana y aquí hay tres aspectos importantes sobre el proceso psicosomático el primero los síntomas físicos muchas personas nos han llamado como lo hemos mencionado nos han compartido en confianza que han desarrollado ciertos síntomas ustedes saben a lo que me refiero de lo que está pasando pero muchos de ellos inconscientemente se los crearon o porque vieron mucha televisión y noticias muy pero muy negativas o porque ellos mismos entraban en pánico porque vieron alguien que entró en pánico y se contagiaron y entonces se desarrolló eso en ellos mismos nos dice que el primer aspecto son los síntomas físicos como el dolor de espalda el cuello y las piernas que son una reacción ante fenómenos inconscientes mentales emocionales el segundo los sentimientos generados inconscientemente que son reprimidos como medida de la autoprotección y número tres tomar conciencia de ellos nos afirma el doctor Sarno puede llevar entre comillas a una curación puede llevar a una curación y nos habla de tres componentes también y el número uno es la tristeza el número dos es el dolor emocional y el otro la ira entonces nos dice que la tristeza el dolor emocional y la ira son reacciones inconscientes entre tres tipos de emociones repito la tristeza el dolor emocional y la ira son reacciones inconscientes ante tres tipos de emociones amigos y amigas las primeras son aquellas derivadas de las experiencias de la infancia la niñez y la adolescencia todo lo que hicimos en el pasado pasa al presente dependiendo como preconcibamos la vida número dos las que están basadas en las respuestas del niño primitivo que hay en cada uno de nosotros es decir respuestas a presiones autoimpuestas y a las presiones de la vida el niño herido como se dice en la psicología actualmente el arquetipo que usan los psicólogos para determinar esa entidad de la psique y número tres las que se deben a un grupo variado de emociones importantes aquí va un mensaje para los buenistas y los perfeccionistas en un sondeo de entre siete ciento cuatro pacientes con síndrome de neocitis tensional que hizo el doctor Sarnon nos dice que el impulso de ser bueno y perfecto era o bien el factor predominante o bien un agente muy importante en un 94% de los casos esto fue lo que encontró en base a esos estudios de todas aquellas personas número uno en el 31.5% de los pacientes estudiados la tendencia a ser bueno y perfecto era el primer contribuidor del SMT y que el abuso infantil y las presiones de la vida eran menos importantes número dos el 36.5% de los casos el impulso por ser bueno y perfecto las presiones de la vida y el abuso infantil parecían ser contribuidores igualmente significativos y lo que es el 17% el impulso por ser bueno y perfecto y el abuso infantil eran los más notables repito el impulso por ser bueno y perfecto y el abuso infantil eran los más notables esto no quiere decir que tenemos que dejar de ser buenos ok y el 8% de los tres factores dice que el 8% los tres factores el impulso por ser bueno y perfecto presiones de la vida y el abuso infantil eran igualmente importantes y el 3.5% el abuso infantil era el contribuidor principal el 3.5% el abuso infantil era el factor principal y el 2.5% las presiones de la vida hoy obviamente ahí hacemos un breve paréntesis para todas aquellas personas que el doctor Sarno también lo dice y yo también lo comparto con mucho amor la mayoría de las personas tenemos traumas traumas psicológicos o traumas fisiológicos esos traumas afectan nuestro presente y todo lo que nosotros recuerden que toda esa energía psíquica que hemos venido cargando el día de hoy se manifiesta como se manifiesta lo hemos visto en muchas personas muchas personalidades el caso de Luis Hey o Luisa Hey es uno de ellos con el cáncer después de ser violada por su padrastro y todo eso desarrolló en ella eso y obviamente tuvo que hacer un trabajo muy profundo para sanarse véanse los libros de Luis Hey hay muchos libros de ella hemos visto otros casos más los hemos compartido en diferentes transmisiones que hemos hecho también como el de la doctora Elizabeth Kubler-Ross también donde hemos hablado de lo que es en su conferencia morir es de vital importancia también el caso de ella es fenomenal porque todo eso lo vamos acumulando amigos y tarde o temprano lo sacamos y lo reflejamos desafortunadamente muchos lo pagamos con nuestra familia y algunos otros con nosotros mismos y de ahí nacen todas esas enfermedades conocidas en la tierra ocasionadas por nosotros que en el mundo espiritual como dice André Luis se le denomina suicidio inconsciente entonces la idea de los sentimientos inconscientes aquí hay algo importante nuestro ego es el encargado de la toma de decisiones del cerebro porque pone automáticamente en marcha la producción de síntomas físicos o afectivos sin pedirle permiso al intelecto el proceso está completamente fuera de control del intelecto se trata de una reacción subcortical porque la lógica indica que si la razón pudiese participar en la decisión probablemente diría algo como esto es ridículo prefiero lidiar con los sentimientos amenazadores que tener que aguantar el dolor pero el proceso psicosomático no nos deja elegir la amenaza para el ego debe parecer mortal y no se le permite al intelecto que participe en la decisión se deja fuera del juego el ego actúa con decisión y rapidez oiganlo bien nuestro ego actúa con rapidez y decisión y produce síntomas no es fácil evitar que se salga con la suya hemos hablado del imperativo del síntoma así lo tocan los psiquiatras el concepto del imperativo del síntoma amigos no es nuevo Freud lo describió hace más de 100 años y él lo dijo así lo que sucedió fue precisamente lo que suele suceder lo que sucedió es precisamente lo que suele suceder había eliminado un síntoma solo para que este fuese sustituido por otro había eliminado un síntoma para que fuera sustituido por otro y hablamos de los dolores en todas las partes del cuerpo hay muchos casos ya di el listado en el anterior programa de todo lo que produce el síndrome de miocitis tensional son muchas cosas o padecimientos o trastornos los síntomas psíquicos y físicos son intercambiables anótenlo los síntomas psíquicos y físicos son intercambiables intercambiables ambos cumplen la misma función psicológica y entonces aquí tenemos una triada psicosomática hay tres existen tres poderosas realidades inconscientes que suelen trabajar juntas como un triunvirato para producir un síntoma psicosomático ¿cuáles son? número uno un profundo sentimiento de inferioridad por eso no es tan común ver una persona con una baja autoestima que desarrolla ciertas enfermedades o trastornos número dos el narcisismo número tres una fuerte necesidad de dependencia cada uno de estos factores produce rabia ira inconsciente y dolor emocional amigos cada uno de estos componentes produce eso entonces aquí me voy a ir ya un poco más rápido y vamos a entrar al cine cuanón de la curación mental así como lo denomina el doctor Quimby Emil Kou el doctor Sarno entre otros estudiosos más de este tema la comprensión de los síntomas psicosomáticos es capital en el tratamiento de los trastornos psicosomáticos la información amigos como lo reiteré en los programas anteriores conocéis la verdad como lo dice un precepto bíblico y la verdad os hará libres la persona no sólo debe comprender la naturaleza del proceso sino también ser capaz de aceptarlo la aceptación es la idea esencial no la fe en ella o la fe ciega como lo hace el efecto placebo la fe ciega sólo lleva una curación de tipo placebo si es que lleva alguna en cambio la aceptación y el reconocimiento producen resultados permanentes la aceptación y el reconocimiento producen resultados permanentes la falta de aceptación impide la curación en algunos de los pacientes porque la incapacidad para aceptar la idea de los trastornos mentales como el SMT que es una de las estrategias de la psique para mantener activo el proceso entonces antes de hacer otra pausa porque ya le pedimos a nuestro técnico que nos diera 30 minutos más para concretar esta sesión y me gustaría aquí también hacer una breve pausa para decirles a ustedes que nos están mirando además de agradecerles por su tiempo y comprensión si ustedes desean que este programa se siga haciendo por un par de semanas más escriban escríbanlo y pónganle por qué en ese chat que tienen ahí en Facebook por favor escríbanlo y pónganle por qué si les interesa que lo sigamos transmitiendo los sábados a la misma hora y por qué entonces antes de seguir aquí cerrando esa breve esa breve pausa los libros han ayudado a la curación nos dice el doctor Sarno ¿será cierto eso? ¿será que un libro nos puede sanar? hay que pensar un poco pero aquí nos dice un gran psiquiatra un gran estudioso de la psique que grandes cantidades de la gente se han curado gracias a haber leído sus tres libros entre ellos aquí también yo hablando en sentido propio esto incluye el primer libro que él publicó y anótenlo yo sé que ya no los pidieron pero anoten el primer libro Mind Over Back Pain en español curar el cuerpo eliminar el dolor el segundo Healing Back Pain en español libérese del dolor de espalda y el tercero lo que estamos compartiendo con ustedes la mente dividida así que voy a hacer una breve pausa ya para pasar al programa y darle lo que es el cierre final a este programa en este momento voy a pedirle a nuestras conductoras que prosigan adelante Dana muchísimas gracias señor Alejandro bueno tenemos ya una pregunta de nuestro querido Guillermo Corona él dice ¿a qué se debe que siempre pienso más en una cosa y a veces es difícil en una sola? de ahí en adelante tenemos saludos felicitaciones y paso con Ana por si ella tiene más que compartirnos Ana hola hola muy buenas noches igual a todos aquellos que no se han conectado y recién se están conectando ustedes están viendo reingeniería mental un tema poderosísimo mentis conflicto con el señor Alejandro T. Aguirre presidente del editorial tengo sí varias preguntas bueno como ya usted dijo una Miguel Urquiza dice gracias por compartir valiosa información doña Lucía o salud Lucía que ella nos está situando a la distancia ella es psicóloga muchísimas gracias a Lucía Alegre por apoyarnos de verdad que ella está bien largo si no estoy así muy segura pero creo que desde Argentina nos está sintonizando y gracias a Cintia Luna porque también ahí por ahí está conectada está apoyándonos muchísimas gracias por este día sábado ustedes tomarse de este tiempo y compartir con nosotros así que este es un programa recuerden reingeniería mental extra y hoy con un tema mentis conflicto así que el conflicto mental así que ustedes pueden seguir comentando haciendo live y recuerden que si les gusta este programa si por favor les gusta este programa díganos por qué quiere que este programa siga los días sábados y nosotros estamos abiertos con mucho gusto a escuchar estos grandes comentarios que de verdad han sido muchos positivos les agradecemos por ese apoyo tan incondicional esto nos llena de alegría porque estamos aportándole a ustedes allá con mucho amor esto es con mucho amor no es sin fines de lucro de ninguna clase es con fines de dar para que ustedes puedan despertar y llevar una vida mejor dejen ese sufrimiento dejen esas tristezas que en realidad no están realmente viviéndolas simplemente están creándolas por sus patrones de conducta por cosas que han somatizado en su vida así que vean este programa escúchelo apréndanle para que usted aprenda a despertar y sepa entender por qué usted está pasando las cosas que pasan simplemente nadie pasa lo que tiene que pasar simplemente ocupamos más información para poder despertar aquello que no sabemos qué importante leer qué importante es informarnos así que estamos aquí para informarle muchísimas gracias señor Alejandro C. Aguirre y el equipo técnico por acompañarnos de ARA Morales muchas gracias por esta gran noche que nos ha regalado gracias gracias por la información muchísimas gracias Ana bueno ya nuestra querida Ana nos compartió así que es importante entender estas tres el cerebro dividido en tres porque eso si no los conocemos nos crean conflictos así que vamos a dejar a nuestro querido Alejandro Aguirre para que conteste la pregunta de nuestro querido Guillermo Corona muchísimas gracias claro que sí Ana y Ana Meléndez muchas gracias por compartir sabemos que también ustedes van a estar compartiendo unos temas antes de proseguir me gustaría que nos hablen qué día si lo tienen anotado van a estar compartiendo ustedes un tema muy esencial en el programa de reingeniería mental de lunes a viernes vamos a empezar con Ana Meléndez usted nos trae un tema próximamente Ana que veo que está agendado aquí que tiene que ver con la biodescodificación al parecer usted nos está dando un seguimiento a este tema y lo va a compartir para todas las personas que nos están mirando y para que tomen nota de una vez aprovechando este pequeño paréntesis el día martes 26 de mayo Ana ¿qué nos va a traer usted acerca de la biodescodificación el martes 26 de mayo en el mismo horario? Muchísimas gracias Alejandro claro que esta información no se puede ir el martes 26 de mayo les vengo a compartir la segunda parte de la biodescodificación del por qué nos enfermamos y cuál es el efecto de esa emoción que nos queda codificada en nuestro cuerpo y no la hemos liberado es tal cual usted genera una enfermedad porque esa emoción tiene que salir por algún lugar y cada enfermedad que usted tenga en sus órganos en su cuerpo es por alguna situación que ha pasado en su vida así que este tema va a ser el martes 26 es la segunda parte del tema de biodescodificación qué hermoso poder entender el por qué yo me enfermo y realmente no existe tal enfermedad simplemente la ocasionamos por nuestras emociones no la liberamos y tal cual tiene que salir por algún lugar así que está usted invitado están ustedes invitados a este gran programa martes 26 de mayo la biodescodificación segunda parte así que no se la pierdan así que síganme en mis redes Ana Meléndez y tenemos mucha información valiosa para que usted sane su vida y sea libre mentalmente así que gracias muchas gracias Ana así que amigos ya lo saben aquí lo tenemos ya agendado martes 26 de mayo a las 10 de la noche hora de la costa este de los Estados Unidos y hay algo interesante que también Dana nos trae el viernes 29 de mayo los cuatro acuerdos Dana qué qué nos traes para ese viernes 29 de mayo con los cuatro acuerdos claro que sí bueno pues traemos traigo a compartirles lo que es los cuatro acuerdos basado en el libro de don Miguel Ruiz es un libro que muchos muchos hemos leído y conocemos pero ahí entra lo que usted nos acaba de compartir a veces leemos pero no estudiamos y porque es importante estudiar y sobre todo ponerlo en práctica muchos de nosotros cuando estamos trabajando en equipo estamos en familia estamos entre amigos como algunos lo dicen nos crea ese conflicto cuando nos tomamos las cosas personal cuando no ponemos en práctica los cuatro acuerdos no nos deja avanzar eso es una al igual que la regla de oro es la base primordial para crecer como seres humanos desde la divinidad y obviamente con todo lo que usted nos está compartiendo el conocer el cerebro conocer esas emociones van juntos de la mano pero en realidad los cuatro acuerdos es la base principal para poder avanzar y trascender y creer juntos como comunidad muchísimas gracias Ana y Dana las felicito a las dos por la excelente labor que están haciendo créanme me siento muy feliz porque veo el crecimiento en ambas Ana se se agregó al grupo hace un par de meses está trabajando con nosotros en ese sentido apoyándonos con toda su experiencia y trayectoria Dana también lo ha hecho y el día de hoy ellas han desarrollado muchísimas capacidades muchísimas habilidades y en base a lo que han hecho con sus libros con sus conferencias talleres y seminarios porque vienen con un mega evento que ya lo tenemos en intención ellas han logrado no solamente mejorar su vida sino también la de otras personas que ellas conocen y algunas no las conocen pero que me han contactado a mí que me lo han dicho porque las admiran mucho las respetan y son un ejemplo de inspiración Dios las bendiga a las dos porque han hecho un gran trabajo siéntanse felices en todo el corazón se los digo así porque a eso venimos a esta nueva existencia obviamente hay que trabajar el buenismo y el perfeccionismo porque ya sabemos lo que nos traen bueno vamos a seguir con el tema entonces y después hacemos una breve pausa más y ya voy a dar las claves que el doctor Sano nos comparte para cerrar el día de hoy y le voy a responder la pregunta al señor Guillermo es algo bien interesante y a esto tiene que ver mucho con el pasado hace rato mencioné lo que son los fíjense lo que son las heridas emocionales pero sobre todo los traumas y estos traumas provocan en este caso cuando hablamos de traumas psíquicos un disturbio mental entre esos disturbios mentales saben cuál es el atascamiento de pensamientos por eso es que se atasca en un pensamiento en este caso Guillermo que nos compartió la pregunta y lo repite constantemente pasando a nivel fisiológico cuando uno tuvo un trauma de la infancia ocasionado por la psique o si se golpeó la cabeza ya sea que estaba jugando fútbol o se cayó del columpio o se cayó del caballo o lo empujaron y se cayó en la calle eso provocó un trauma en el cerebro y de hecho eso lo vamos a hablar la próxima semana bien interesante el atascamiento de pensamientos Guillermo tiene que ver con un trauma tanto psíquico como fisiológico la próxima semana le sugiero que se conecte porque vamos a hablar de ese tema eso nosotros lo llevamos como lo menciona Sigmund Freud y el doctor Sarno por el resto de la vida y por eso es que uno piensa una cosa y entonces se vuelve obsesivo compulsivo que es un tipo de cerebro que vamos a hablar la próxima semana con ese pensamiento y no lo suelta aunque usted quiera cambiar hacer una transferencia no lo suelta porque está atascado en pocas palabras hay una zona de su cerebro donde ciertas neuronas no están activas al 100% no hay suficiente oxigenación o suficiente riego sanguíneo y por eso nosotros cuando ya vienen casos así de personas que están trabadas en pensamientos o tienen ideas suicidas o pensamientos suicidas los referimos con el doctor Amén para que se hagan un SPEC de eso vamos a hablar la próxima semana ok y bueno Miguel Urquiza también tenía una pregunta por ahí era un comentario verdad Ana me reafirmas por favor si nada más era un comentario él nos agradece por toda la información valiosa que está hoy compartiendo al igual que las otras personas que nos están sintonizando también nos están agradeciendo nos están deseando buenas noches pero bueno les invitamos a que formulen sus preguntas por favor porque recuerden el que no pregunta no se lleva ese conocimiento y siempre se queda con la duda si muchas gracias Dana y bueno ya reafirmando lo de la pregunta porque es una pregunta fíjense es una pregunta tan simple pero no la respuesta no es de un minuto porque hay que ampliar el panorama en este caso hay un libro del doctor Michael Mercenic que se llama Subwire Subwire quiere decir como el cableado suave en este libro él nos habla de la plasticidad del cerebro todo lo que usted puso en su mente en esos años de su infancia han venido moldeando su cerebro y lo podemos ver un claro ejemplo solo para ilustrar en una nuez si nuestro cerebro lo cuidamos bien desde pequeños obviamente lo hemos venido cultivando bien vamos a tener un cerebro sano y una mente sana cuando somos adultos pero si no si hay un trauma ese trauma y se los voy a decir abiertamente ese trauma puede convertir a un niño inocente en un Hitler y puede convertir a una persona con pensamientos suicidas homicidas en una madre Teresa de Calcuta porque todo tiene que ver con la mente y el cerebro sin tocar la parte espiritual que sabemos que la mente es la psique se dice alma pero no hemos hablado de eso todavía no hemos llegado a esos temas nos falta tiempo para hacerlo pero eso tiene que ver mucho con eso entonces para trabajarlo Guillermo tome nota leas el libro Subwire solamente está en inglés del doctor Michael Mercenek y el libro del doctor Amén que ya se lo recomendé cambia tu cerebro cambia tu vida del cual vamos a estar hablando en el próximo programa y Miguel Urquiza te queremos te vemos pronto en Chicago esperemos que vengas a California también y a todas las personas que nos escriben y nos sintonizan bueno vamos a hacer ya lo que es la conclusión de este tema para despedirnos de ustedes aquí viene lo que es el programa como lo dice el doctor Sarno dice el programa el programa comienza eso es para ayudar a todas aquellas personas a reencontrarse a desarrollar cierto nivel de conciencia y erradicar todos esos pensamientos y dolencias corporales o fisiológicas que hemos provocado con nuestra psique el programa comienza con una consulta como nos dice el doctor Sarno que interesante la elaboración del historial un examen físico y una conversación sobre cómo el diagnóstico afecta al paciente primero se averiguan los detalles del síndrome del dolor la descripción de su desencadenamiento y su posterior evolución su exacta localización su distribución y sobre todo el impacto sobre la vida diaria del paciente se toma una nota del historial médico de los medicamentos recetados y de los exámenes realizados esto es a nivel médico lógicamente pero nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida lo más importante como afirma el doctor Sarno es el historial psicosocial del paciente el ambiente en el cual se rodeó entonces nos dice estado civil hijos lugar de nacimiento y calidad de vida durante la infancia y la adolescencia mencionado especialmente o mencionando especialmente la personalidad de los padres la relación con ellos la edad y el estado de salud de los padres en la actualidad se les pide a los pacientes que describan su propia personalidad que enumeren los factores de estrés en sus vidas y si han seguido o no algún tratamiento de psicoterapia ustedes me imagino que han escuchado hablar de las parejas disfuncionales de lo que es el sistema patriarcal y el sistema matriarcal ah bueno pues él pide investigar esos factores porque eso influye mucho en el desarrollo del ser humano el examen físico afirma la capacidad del médico para tratar un trastorno físico algo muy importante en los problemas psicosomáticos porque la mayoría de los pacientes rechazará un diagnóstico psicosomático realizado por un psicólogo un psiquiatra o un trabajador social es decir no lo van a aceptar que les digan que tienes un dolor de pierna no esto es originado por tu cerebro y tu mente van a decir que no es lo que nos dice el doctor Sarno también ayuda a explicar el significado de la localización del síntoma los detalles de la neuroanatomía miren que términos tenemos acá neuroanatomía que ayudan a clarificar la base del dolor o las inconsistencias de un diagnóstico estructural y muchos otros factores físicos pertinentes y aquí viene una clave anótenla la educación del paciente comienza en el examen físico la educación del paciente comienza en un examen físico si el diagnóstico es confirmado por un examen físico si se usa el resto de la consulta para hablar sobre cómo este diagnóstico afecta al paciente se describen los detalles en el programa del tratamiento comenzando por una charla clase básica de dos horas y aquí tenemos la charla básica por mencionar el conocimiento si quieren anótenlo del trastorno es esencial para un tratamiento exitoso que usted sepa cuál es la raíz se le dice a los asistentes que están ahí para aprender como si estuvieran en la universidad el conocimiento es esencial para la curación del síndrome de miocitis tensional y todos sus trastornos o que se identifican o que provienen de él para conseguir que el cerebro detenga el proceso psicosomático deben dos cosas importantes que debemos de hacer que yo lo hice también practicando rechazar la explicación físico estructural del dolor y atribuirlo en cambio a una fisiología con alteraciones inofensivas la base físico emocional del SMT número dos reconocer que el dolor es una reacción frente a un estado psicológico y que la tendencia a experimentar las reacciones del SMT y sus equivalentes es universal y un componente normal de la vida cotidiana es menester dejar claro que estos síntomas no van a cambiar a menos que estas dos condiciones se cumplan esto se debe a que el objetivo de los síntomas o la meta de los síntomas consiste en desviar nuestra atención de los fenómenos emocionales inconscientes las charlas las charlas han sido diseñadas para ayudar a producir una transformación cognitiva y la charla se divide en dos la primera describe la anatomía y la fisiología del SMT así como las múltiples condiciones estructurales como la patología intervertebral de disco a las que se les suele achacar erróneamente en los síntomas y la segunda parte aborda la psicología y el tratamiento del trastorno para complementar esto el enfoque en las cuatro oiganlo bien en las cuatro fuentes de ira y de las reacciones emocionales el doctor Sarno les dice a sus pacientes o les decía que presten atención en las siguientes fuentes de ira esto es como aprender el abecedario amigos créanme hay que conocer como lo dice el precepto bíblico conocer la verdad conocer el lenguaje cómo habla nuestro cuerpo cómo se manifiesta porque nuestro cuerpo nos habla todos los días y aquí están fíjense cuatro fuentes de ira y de las reacciones emocionales número uno la rabia el dolor emocional y la tristeza que ya mencioné que pueden tener sus orígenes en la infancia ahí entra lo que estaba relacionando con el señor Guillermo número dos la rabia proveniente de las presiones autoimpuestas por ser bueno y perfecto lo voy a repetir porque eso me queda a mí también la rabia proveniente de las presiones autoimpuestas por ser bueno y perfecto por querer buscar más allá número tres la rabia generada por las presiones de la vida número cuatro factores variados como la culpa que no ha hablado de la culpa tenemos un programa de la culpa exclusivamente hablando de la culpa la vergüenza la inseguridad y la vulnerabilidad también contribuyente a alimentar los depósitos de la ira y la regla tu ira no saldrá es una regla la excepción puede salir si la provocación es lo suficientemente es lo suficientemente repito la regla tu ira no saldrá la excepción puede salir si la provocación es lo suficientemente grande al final de la charla se establece lo que es el principio de la curación que lo dimos en un programa anterior el sine qua non y aquí nos dice que el primero es que no haya ningún dolor ningún dolor que sea funcionalmente significativo número dos que no haya restricciones físicas ni temor a las actividades físicas es cuando un paciente se va rehabilitando parece que no pero emocional o psicológicamente hablando es así lleva un proceso y tres que no haya cesado todo tratamiento al final de la charla el doctor Sarno les da un programa de estudio y les pide que lo sigan y trabajen con él durante algunas semanas y que luego lo llamen para informarle de los progresos o la falta de ellos más adelante se decide si es necesario seguir o no con él obviamente esto lo hacía cuando él estaba en vida ahora lo que él nos dejó su legado son sus libros en los libros está la clave amigos entonces a continuación veremos el programa que usan en la actualidad y nada más les menciono algo brevemente ellos utilizan un programa y obviamente que han tenido mucho éxito nos dice que él ha tenido consultas con muchas personas y que han asistido a sus charlas y que muchos de ellos se han preguntado después de todo y ahora ¿qué hago? al principio se encuentra detrás de la mejoría que dice que es comprender como se los dije comprender en qué consiste este síndrome estos padecimientos lo que tenemos ahora lo que desarrollamos nosotros mismos lo hemos ocasionado por ciertos factores de diferentes orígenes entonces nos dice que además de comprender hay que reconocer que este síndrome y no otro problema es la causa de su dolor de su entumecimiento de su hormigueo o de su debilidad independientemente de la localización de estas sensaciones ha llegado hasta aquí con otros diagnósticos también otras personas nos dice aquí pero se han aceptado el programa y esto quiere decir que sus diagnósticos eran muy incorrectos posiblemente tengan anormalidades que parezcan en radiografías o en resonancias magnéticas pero estas no son la causa de sus síntomas muchas personas acudían al doctor Sarno con ciertos diagnósticos como él lo dice que no eran las causas de sus síntomas y obviamente para ya reafirmar y terminar para mejorar es Menester que se olvide de sus experiencias médicas anteriores y se concentre en el programa que el doctor da usted puede acelerar el proceso si deja de lado todo lo que ha dicho en el pasado aquí entra la programación neurolingüística o la lingüística transformacional que es el origen de ahí donde nace la PNL dejar de repetir si han escuchado personas que repiten mucho ciertas palabras que están ahora son muy volátiles en todo el mundo pues ellas desarrollan ciertos padecimientos o síntomas porque repiten y repiten y repiten inconscientemente y cuando menos se dan cuenta se sienten mal y tengo muchos casos concéntrese díese bien concéntrese en comprender que el síndrome de miocitis tensional en este caso sus piernas brazos cuello o espaldas son normales nos dice aquí el doctor Sarno son normales fíjense cómo estamos como dicen literalmente desenredando esa programación que traemos todos los síntomas se deben a una leve tomen nota todos los síntomas se deben a una leve deficiencia de oxígeno anótenlo una deficiencia que es inofensiva pero que puede producir síntomas muy intensos en momento en el que se desencadena el dolor y en el lugar que se manifiesta no son importantes usted va a tener que cambiar el programa de su cerebro usted va a tener que cambiar el programa de su cerebro y mente y lo hará pensando en ciertas cosas cada día hasta que el dolor desaparezca amigos el programa educativo las charlas y las reuniones de seguimiento tendrán éxito en aproximadamente un 80% de los pacientes alrededor de un 20% necesitará trabajar con uno de nuestros psicólogos afirma él para complementar el proceso esto no es ninguna desgracia ya que todos nos vendría bien saber algo más sobre lo que sucede en nuestra psique inconsciente y en esto exactamente consiste la buena psicoterapia y bueno aquí hay un programa muy largo que eso se los voy a dejar a ustedes de tarea para que lo busquen en este libro la mente dividida que es algo muy bonito amigos y bueno llegamos ya a la parte final voy a antes de hacer el presierre voy a compartirles algo más y ya cerramos exactamente vamos bien con el tiempo dice todos acumulamos una cierta cantidad de ira en el inconsciente este programa se ha diseñado para impedir que el cerebro produzca dolor porque teme a la ira el dolor emocional o la tristeza se manifiestan sean experimentados conscientemente a menos que se haga algo para distraer su atención es menester que se siente a pensar en esto cada día que se sienta a reflexionar así como las ideas pasan de la mente inconsciente a la mente consciente y hasta ahí es donde tiene que llegar para que el cerebro interrumpa el proceso de dolor y cuando el dolor desaparezca casi siempre fíjense casi o casi comienza a realizar las actividades físicas que ha tenido miedo de hacer hasta entonces ahí entra el miedo una vez que nosotros nos rehabilitamos en base a estos pasos y lo que ustedes van a encontrar en este libro hay que ser o volver a la normalidad de lo que nosotros teníamos o la vida que nosotros estábamos desarrollando de una manera más sana esto le resulta muy difícil a la gente es normal y puede pasar muchas semanas o meses antes de que sea capaz de volver a su nivel de actividad normal pero eso se debe eso se debe dice si su objetivo obviamente es mejorarse y esto tiene que ver obviamente con todo lo que usted quiera mejorar en su vida no se rinda tiene que dedicar tiempo y esfuerzo para hacer que esto funcione e intente no prestar atención a su dolor intente no prestar atención a lo que está escuchando por allá afuera cuando se dé cuenta de que está pensando en él obliguese a reflexionar sobre los factores psicológicos de su lista y bueno amigos el conocimiento es curativo hay muchos estudios que lo avalan y bueno en una cita sacada del libro sobre el trabajo de Alfred Adler escrito por Heinz Hans Bakker y Rona Ambacher muestra que Adler tenía ideas similares acerca del papel de la terapia y entonces con esto dejo a Dana y a Ana que nos compartan ya los comentarios y preguntas finales fíjense lo que dice aquí así pues la terapia exitosa no es resultado de una mejor represión realizada por un ego fortalecido más bien es el producto de una inteligente reorganización de su pensamiento que debe por lo tanto llevar a una reorganización de lo que sucede en el inconsciente en la medida en la que la psique ya que ya no está amenazada por la ira en el mismo grado en que lo estaba antes de la enseñanza la magnitud de la amenaza caracterizaba a la vieja organización el proceso educativo ha disminuido la amenaza hay que profundizar más en este tema por eso hemos hecho varios programas y bueno la creación de este síndrome de miocitis tensional amigos se desarrolla en nuestro cerebro una vez que uno conoce el truco este ya no funciona muy ingenioso y el conocimiento y la introspección son la piedra angular de la psicoterapia de orientación analítica desde los tiempos de Freud de modo que no nos debería sorprender que sea la clave para los trastornos psicosomáticos así que amigos tenemos la clave el conocimiento es la base hay que estudiar estos libros y bueno antes de despedirme con esta frase voy a pasar con Ana Meléndez y con Dana para hacer el cierre final adelante Dana por favor muchísimas gracias señor Alejandro bueno vamos a mandar saludos a Efigenia Cedeño a nuestra querida Cintia Luna a Magda Domínguez desde Chicago a Beto Flores a Yara Benavides y bueno aquí a nuestra querida Ana también les agradecemos una vez más por haberse tomado parte de su valioso tiempo y estar compartiendo con nosotros y aprendiendo cosas nuevas les agradecemos bastante Ana que nos tiene por ahí compártanos por favor bueno de mi parte no tengo ya más preguntas y solo recordarles y agradecerles que recuerden que el lunes 11 de mayo el tema va a estar buenísimo el super poder del cerebro femenino martes 12 de mayo creatividad sexual en tiempo de confinamiento miércoles 13 de mayo vio danza y la conexión con el placer erótico y jueves 14 de mayo pensamientos versus emociones viernes 15 de mayo la transición de la era de piscis a la de acuario va a ser una semana poderosísima poderosísima no se la pierdan esta semana que viene va a estar muy buena así que les invitamos a que se conecten este lunes otra vez y mañana vamos a tener la presentación de un libro de nuestra Fanny Reyes ella va a presentar esa obra maestra que tiene así que mañana también pueden compartir con los autores muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y Dios les bendiga gracias gracias muchísimas gracias Ana claro que sí mañana a la misma hora a las 10 de la noche como hemos venido haciendo esas presentaciones virtuales de los libros de nuestros autores mañana tendremos a nuestra querida Fanny Reyes con su libro La leyenda del caballero de negro a las 10 de la noche así que les invitamos a que nos sintonicen para compartir con ustedes esta bella obra ya saben les invitamos a que nos sigan dando like nos sigan compartiendo en donde nos pueden encontrar como nuestra querida Ana Meléndez su servidora Dana Morales con sus obras lo que callamos como mujeres la más reciente Imparables si quieren saber más del proyecto Imparables pues no duden en contactarme estamos aquí para servirles y obviamente Mujer de Alto Poder y si ustedes dan el seguimiento a Alejandro C. Aguirre ahí van a ver todo el gremio de escritores y escritoras que estamos en la plataforma compartiendo nuestras obras de nosotras para el mundo entero que tengan una feliz noche de mi parte me despido también y felicidades a todas nuestras mujeres a celebrar el día de las madres virtualmente regresamos el micrófono con nuestro querido Alejandro Aguirre muchísimas gracias señor Alejandro muchísimas gracias no se vayan ustedes hacen el cierre déjenme nada más terminar con una frase que tengo aquí por favor ya para terminar y bueno sabiendo que es mucha información porque nos lo han dicho sus conferencias son muy pesadas están muy cargadas de información por eso les recomiendo que estudien los libros y las fuentes para que se retroalimenten y obviamente puedan definir en sí con su libre albedrío qué es lo que es útil para ustedes y para sus vidas y bueno aquí cerrando antes de volver a dejar el micrófono en manos de nuestras conductoras tengo una frase para ustedes que obviamente es del padre de la superación personal que ya lo he venido tocando anteriormente en el programa anterior hablé de él de Erd Nightingale de uno de los autores obviamente de uno de los libros o conferencias más conocidas del secreto más raro más extraño en sus máximas Erd Nightingale nos comparte una que en especial entra a colación el día de hoy que dice si quieren tomen nota amigos la pueden pueden tomar nota me llamó mucho la atención y digo con esto voy a compartir ustedes ya el cierre la mente humana se parece mucho a la tierra de un granjero decía Nightingale la tierra le da al granjero una opción puede plantar en esa tierra lo que quiera a la tierra no le importa lo que está plantado o lo que esté plantado depende del granjero tomar la decisión la mente como la tierra devolverá lo que siembra pero no le importa lo que plante lo que usted coloque en su mente la mente lo va a recibir como tal de la misma manera que la tierra y germinará o se cristalizará o se fermentará en su equivalente así que amigos a cuidar nuestra mente nuestro cerebro nuestro cuerpo y volvemos la próxima semana con el tema autocerebris ¿qué tipo de cerebro tiene usted? muchísimas gracias Dana muchísimas gracias Ana Meléndez me despido que tengan una excelente noche y dejamos el micrófono obviamente en manos de ustedes para que prosigan ya con el cierre final adelante adelante Dana muchísimas gracias señora Aguirre bueno vamos a dar el micrófono a nuestra querida Ana que se despida que nos comparta cómo la contactamos en dónde la encontramos y qué nos comparte en su obra Mujer de Alto Poder hola hola ya sí para cerrar muchísimas gracias una vez más de verdad que infinitamente agradecida con todos ustedes y les recuerdo síganme en Ana Meléndez en mis redes sociales pronto como les he comunicado ya viene mi website y me pueden encontrar también en Amazon ahí está mi libro el audiolivio el audiolibro el hardcover la pasta blanda ahí pueden encontrar todo todo por ahí también me pueden contactar por Facebook les puedo hacer el envío y de hacerle la dedicatoria del libro también lo pueden hacer por ahí yo con mucho gusto estoy disponible y cualquier otra pregunta recuerden Ana Meléndez y estoy aquí para escucharle lo que necesiten pueden contactarme ahí en las redes sociales donde siempre don Alejandro nos está moviendo ahí nos van a encontrar en sus plataformas también muchísimas gracias y de antemano agradecerle a todas esas madres que están por ahí que sé que en algún momento todas la hemos pasado muy fuerte llevando nuestros niños adelante la que tiene su pareja pues gracias a Dios y las que han salido adelante solitas pues mujeres triunfadoras y con coraje resilientes así que Dios les bendiga les mando un abrazo les mando mucha fortaleza bendición y luz a todas sus vidas gracias gracias por esta gran noche gracias Ana muchísimas gracias Ana bueno felicidades a nuestras mamás yo humildemente la opinión es no es solamente hoy no es solamente mañana es agradecerle todo el tiempo a ese ser que nos dio la vida a ese ser que nos dio que nos donó parte parte del espacio de su cuerpo para nosotros poder como estaban usando la palabra germinar germinar ahí estamos aquí aportando algo nuevo a la humanidad así que madres un fuerte abrazo ya dijimos en donde nos pueden contactar también denle una revisada lo que es www.dana-morales.com ahí encontrarán todas sus obras lo que callamos como mujeres imparables la más reciente obra y si les pido síganos en nuestras redes sociales especialmente en Dana Morales a todos esos seguidores que son TAPAN muy pronto van a tener un regalito de parte de Dana Morales así que compartan denos like en Amazon tenemos nuestras obras y mañana los esperamos a la presentación de la historia del caballero de negro y pues hasta la próxima un fuerte abrazo y nos estamos mirando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!